Les presentamos las noticias de hoy martes 23 de agosto En casos distintos, dos capturados por portar pistola de manera ilegal Marvin Díaz Martínez de 39 años fue capturado en el kilómetro 504, franja transversal del norte Ju dirección del municipio de Ixcán, Playa Grande, Quiché, cuando viajaba en un pick-up llevando de manera ilegal una pistola En otro caso, como resultado de los operativos de dispistolización y ley seca Agente de la subestación de San Rafael, Las Flores Santa Rosa Reportan la detención de Israel Pérez Cabrera de 43 años por portar de manera ilegal una pistola Mientras que su acompañante, el merangusto bautista de 24 años fue detenido por intentar evitar la aprehensión Cuatro capturados y un menor remitido, presuntos asaltantes En el barrio Alegre, Jutiapa, fueron capturados William Juan Carlos Hernández de 19 años Carlos López Alejandro de 22 años y remitido al juzgado a un menor de 17 años Presuntos responsables de haber despojado de sus pertenencias a una mujer Se investiga si están relacionados a otros asaltos En otra acción policial, agentes de la Comisaría 16 capturaron a Moisés Isaías Najera Tucker de 23 años Y a César Alberto Barrera, Paxan de 23 años en Ciudad Satélite, Zona 9 de Misco Presuntos responsables de haber sustraído una bocina de un local de ese lugar Acusado de portación ilegal de armas de fuego de uso civil es capturado En Aldea Patishlan, Rabinal Baja Verapaz fue capturado Domingo Mendoza López de 43 años Al ser identificado, se establece que tiene una orden de captura por portación ilegal de armas de fuego De uso civil o deportivas de fecha 4 de agosto del presente año Girada por un juzgado de Chiquimula Sequía severa en Europa está empeorando y expandiéndose Advierten expertos La severa sequía que afecta extensas regiones de Europa está empeorando y expandiéndose Y aunque la lluvia ayude en algunas partes Las tormentas eléctricas que la acompañan están causando sus propios daños Dijeron investigadores de la Unión Europea este lunes En un informe Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo Adiós Adiós Adiós